Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Jorge Pérez reaparece junto a su mujer y la frena en su encontronazo con la prensa. Jorge Pérez ha reaparecido después de estar unos días alejado de la televisión. El colaborador ha reconocido que no quiere volver a ningún plató por un tiempo, y que quiere refugiarse y dedicarse a su familia en estos momentos tan duros que está viviendo. Tras unos días sin saber de él, Jorge ha huido de Madrid y ha puesto rumbo a Plasencia junto a su mujer y su hijo de pocos meses. Allí, la prensa ha podido dar con él, provocando el nerviosismo y la desesperación de su mujer, Alicia. No tenéis corazón, ha dicho la mujer de Jorge muy sofocada. La pareja se ha mostrado muy incómoda con la presencia de los periodistas, y no han dudado en amenazar con llamar a la Guardia Civil. Veamos, en el siguiente vídeo, el tenso momento que han provocado, Jorge Pérez y su mujer Alicia Peña. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Cómo te llamas? Quique, Quique, perdóname, Quique. Esto es privado, en serio, vamos a llamarnos a la Guardia Civil, que seguro que tienen cosas más importantes que hacer y nos ahorramos aquí todo su mal trago, en serio, mira, yo ya he dicho que no quiero decir nada, mi mujer no está diciendo nada, por favor, nos lo ahorramos. Lo estoy diciendo, por favor, ¿vale? Luego encima me dicen que si salgo yo con el bebé, no contáis que nos abordáis, en serio, por favor, ¿vale? Solamente decina cómo estás, nada más. Pero de mi corazón, en serio, espérame, que es muy triste, ¿tú cómo estás? Vamos a la Guardia Civil, que están aquí todos, por favor, en serio, la Guardia Civil. Sí, la Guardia Civil, en serio. Gracias.